Música Representantes de 18 colonias aledañas al mercado de Abastos de Morelia manifestaron su inconformidad por la construcción de una barda en la calle Jesús Díaz Barriga que les impide el paso vehicular hacia el libramiento norte. Música Comerciantes de la central de Abastos fueron los que levantaron la barda supuestamente por la inseguridad. Y ya de ese pues siguieron con el pretexto y no cerraron la calle, aduciendo que es por seguridad de ellos que porque han secuestrado a muchas gentes y que esté en la salida cuando todo el mercado está abierto. O sea, no es una cosa lógica lo que dicen. Entonces ese fue básicamente el motivo de que levantaron. Sin embargo, los colonos argumentan que con el motivo principal es un centro comercial que se construirá a un costado de la central y representa competencia para los locatarios. Como es una empresa que según dicen los que la conocen, abarca todas las áreas, digamos, dentro del comercio y tiene precios muy accesibles para la gente, entonces lo vieron los abarroteros, principalmente lo vieron como una competencia y ese fue el motivo principal por el que empezaron a levantar la barda otra vez. La barda, de más de 200 metros, afecta a más de 5 mil personas de las 18 colonias aledañas pues representa una salida vehicular segura para las familias de esta zona. Porque esta es la única salida segura que tiene toda la gente de todas estas colonias. La otra es esa, pero a raíz de que cerraron la barda ha habido accidentes constantemente. Ayer simplemente creo que hubo dos, ha habido un muerto ya en ese tramo. Recalcan que al interior del Ayuntamiento de Morelia existen intereses para que la barda se mantenga. Además, buscan una reunión con el presidente municipal lo más pronto posible si no tomarán acciones como derribar el muro, una propuesta que ya hicieron los colonos. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Acuasar TV.